Los perros se forman parte de la vida de muchas familias españolas, en muchas ocasiones hasta se convierten en un miembro más de las mismas. La adopción y la tenencia responsable de animales de compañía es una causa imprescindible para frenar el abandono y el maltrato animal. Y precisamente eso es lo que busca Perrotón. Alejandra Botó forma parte de la organización de ya la sexta edición de la carrera que busca fomentar la adopción responsable de los perros en familias y que se va a celebrar en Madrid el domingo 15 de octubre. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, es la cita de todos los años contigo, ¿no? Es la cita, sí, sí. Oye, el próximo día traigo a Ñica, ¿eh? Que es que, vamos, nadie me quiere hacer caso. Es que el año pasado Alejandra vino acompañada por su perrete. Me estoy poniendo felices. Guapísima. Mira, pues causó más sensación, ¿qué vamos a hacer? El próximo año. Eso es buenísimo, Marta. Vamos a explicar muy bien qué es Perrotón. Bueno, pues mira, Perrotón, ya como estabas comentando, es un poco ya la sexta edición que hacemos aquí en Madrid. Es un proyecto que se inicia como una carrera solidaria para promover la adopción y tenencia responsable de animales de campaña, pero a día de hoy es todo un proyecto que se desarrolla a lo largo de todo el año, porque alrededor de esta carrera, y con ese 30% de las inscripciones, lo que venimos realizando son campañas de esterilizaciones, de castraciones para protectoras, ¿no? De bajos recursos y, bueno, muchas campañas de prevención de lesmaniosis, ¿no? Entonces estamos trabajando muy en conjunción con, pues, bueno, tanto con la administración como con la UAS, con la Universidad Alfonso de Ciencias de Salud, con la Universidad de Salud, con muchas clínicas que nos están apoyando para poder llevar a cabo esta gestión. De manera que poco a poco, bueno, ya sabes que además desde febrero tenemos una nueva ley, con la cual ahora tenemos que vincular todo lo que es la adopción a un concepto mucho más legal y de una ley nueva que tenemos en la Comunidad de Madrid, por lo menos aquí. Ojalá que... Cada edición es diferente. ¿Qué marca la diferencia en la de este año? Bueno, en este año hay muchas cosas distintas porque siempre tratamos de superarnos, ¿no? Lo primero es que somos más de 4.000 participantes, lo segundo es que en el Welcome Pack siempre añadimos mucho más regalos para que los participantes que se inscriben por solo 12 euros, pues, tengan un montón de regalos. Y luego, por ejemplo, este año vamos a hacer una concentración de Basset Hound también, más de 100 Basset Hound se van a reunir el 15 de octubre. Como noticia, pues, mira, el año pasado le dimos, por ejemplo, el premio de honor a James Costos, al embajador de Estados Unidos, por su labor en Maltrato Animal, y este año se lo vamos a dar al Cuerpo Nacional de la Policía, de la cual yo como española me siento muy orgullosa porque creo que hacen una labor maravillosa en tema de Maltrato Animal y les vamos a dar el premio de honor, ¿no? Perratón, Madrid 2017 y luego. Como todos los años, las diferentes empresas que colaboran darán los premios. Siempre lo decimos, que no es competitiva. Por lo tanto, cualquiera es susceptible de ganar esos maravillosos premios que entregamos, ¿no? Bueno, Alejandra, tú llevas ya unos cuantos años al frente de esta iniciativa como embajadora. ¿En qué momento se te ocurre implicarte en esta iniciativa? Bueno, cuando yo creo esta iniciativa en España, porque, claro, Perratón era una carrera que se hacía en otros países como México, por ejemplo, que fue estando yo allí cantando de gira cuando lo vi, lo que realmente innové fue en el tema del mensaje. Al final, allí la gente se reunía a correr y yo lo que pretendí fue decir, vale, vamos a correr, pero con un mensaje. Vamos a promover algo tan importante que necesitamos tanto en España como es promover la adopción responsable y, sobre todo, la tenencia responsable. O sea, decir que la gente salga a la calle con un mensaje positivo, pero a divertirse, a pasarlo bien, pero diciendo, oye, vamos a ser responsables. Los que ya tenemos perros, vamos a demostrar que lo somos. Y los que no tenéis porque no os gustan, no pasa nada, pero respetarlos, no los abandonéis, no los maltratéis. Es un poco el mensaje, ¿no?, de Perratón. Y, bueno, pues poco a poco yo creo que el mensaje ha ido calando. Gracias a Dios, Jan. Gracias a Dios y también es verdad que hay muchas protectoras donde ya los perritos que hay son perros de raza, desafortunadamente también, porque se abandona de todo. Pero gracias a Dios la gente está adoptando muchísimo más. Además, ya forma parte de lo que yo siempre he pretendido, que es dotar de glamour la adopción y que no solamente adopten las personas que no tienen recursos y que van a adoptar. Sí, para adoptar un perro, ¿no? Claro, o sea, es que además tener un perro es una responsabilidad y también, por qué no decirlo, hay que tener dinero, unas partidas económicas dentro de la familia para destinar a este nuevo miembro, ¿no? Pero la adopción sí cabe aún más especial a la hora de incorporar un miembro a tu familia, o en este caso un perro. Sí, o sea, yo creo que la adopción es un sinónimo de garantía en el sentido de lo que es el cariño y el agradecimiento que un animal ya de por sí es leal y te lo demuestra, aunque sea de tienda, eso da igual porque el animal lo lleva los genes, pero sí que es verdad que los perros de las protectoras o los gatos son animales que han tenido muchas veces una, buscan una segunda oportunidad, a veces una tercera y a veces una cuarta, ¿no? Vienen de mucho abandono, de mucho maltrato y cualquier mano, ¿sabes? Que les acaricie con el corazón de verdad, pues claro, es que se vuelcan, ¿no? Es que hay quien piensa que a lo mejor por haber sufrido, por ejemplo, ese maltrato, ese abandono, pues un perro al que adoptas va a ser más difícil, ¿no?, de educar que uno de primeras. Yo creo que no, fíjate, yo creo que básicamente es como lo de los cachorros, la gente quiere adoptar a un cachorro porque es como que más molón y no, pues es que no es verdad, o sea, tú cuando vas a una protectora y nosotros que estamos tan en contacto todos los días con el día a día de la gente que realmente, los voluntarios y las protectoras, te das cuenta que al final la mayoría de los perros que son abandonados desafortunadamente ya han pasado de ser, o a lo mejor son cachorros, pero de 8 o 9 meses, y los perros que tienen 1, 2, 10 años, o sea, son tan educados, que es que yo digo, es que me hace la pena, es que te lo dan ya educados, es que no tienes que estar en tu casa recogiendo el pipí porque los perros se hacen pipí, o sea, cuando son cachorros, ¿no? Y caca, y caca. Y caca, entonces yo soy muy partidaria de los perros adultos, soy muy partidaria de los perros mestizos porque me fascinan, yo he adoptado y he cogido perros de la calle, pero yo creo que en las protectoras hay perros absolutamente deliciosos que no tienen la raza propiamente dicha, pero que tienen la raza en el alma, ¿sabes? Que es súper importante. Bueno, tú eres la cara más visible de esta iniciativa, eres su embajadora, pero también hay rostros conocidos que os apoyan cada año, ¿no? A los que engañamos todos los años, a los que les perseguimos hasta que... No, la verdad es que tenemos una muy buena acogida en el mundo de los artistas y de los deportistas porque yo creo que estamos en un país muy solidario, muy solidario, o sea, España es un país muy solidario, y a mí me fascina, ¿no? Que cuando emplazas a alguien a colaborar, yo creo que nadie jamás nos ha dicho que no, nadie, o sea, no recuerdo, o sea, creo que el que más nos dijo, bueno, para el año que viene fue Carlos, ¿verdad? Pero vamos, nadie nos ha dicho que no, vamos, si su majestad la venida a Sofía colabora y siempre que le llamamos cualquier cosa, o sea, es muy bonito, ¿sabes? Es llamar a las puertas a la gente y que la gente, vamos, es que ni lo duden, ¿cuándo? O mira, tengo teatro, tengo cine, pero no, o sea, es como muy, muy... Y es porque realmente somos muy amantes de los animales en este país. O sea, que todo el mundo al final está sensibilizado, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que estamos muy sensibilizados en la sociedad, lo que pasa es que es verdad que yo lo digo un poco desde mi propia experiencia, es decir, hay generaciones que no hemos mamado, con perdón de la expresión, la adopción, porque yo reconozco que cuando yo era pequeña querías un perro y lo comprabas en la tienda. El que querías. Claro, entonces yo el tema de la adopción reconozco que me ha venido mucho más ya de adulta casi, ¿sabes? Entonces, para las nuevas generaciones, los niños ahora es fantástico porque realmente lo ven como algo natural y esto es lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, esta pequeña transición, pues ha hecho que se adopten más perros y yo creo que estamos generando una conciencia de que empieza a ser natural el adoptar, que es lo que debe de ser. Además, la función que realizáis no solamente se queda en ese perrotón del día 15, ¿no? Hay más. Claro, sí, lo que estamos... Bueno, el día de la carrera, pues desarrollaremos la carrera en la Plaza de Colón a las 10 de la mañana, que os esperamos a todos. Todavía quedan inscripciones ya muy poquitas porque la verdad es que... ¿Cómo se puede uno inscribir? En nuestra página web, www.perroton.org, os inscribís súper fácil o también podéis ir a Centros del Corte Inglés presencialmente, a cinco centros, está toda la información a través de la web, hay un número de teléfono, que si cualquier persona, gente más mayor que de repente quieren llamar, estamos encantados. Además, tenemos un equipo de niñas súper dulces contestando el teléfono y estamos siempre para apoyar a la gente que son amantes de los animales y afortunadamente eso es lo que tiene Perrotón. Vamos, que va a ser un auténtico éxito, ¿no? Pues yo creo que el éxito es que la gente llame, que la gente venga, que la gente adopte y que la gente comparte ese 15 de octubre una experiencia tan única, tan inigualable y que de verdad, siempre lo digo porque yo me emociono muchísimo al hablar del proyecto porque es que es una experiencia absolutamente única, o sea, cuando te gustan los animales y cuando no te gustan, también, porque flipas. O sea, yo siempre, la policía siempre nos lo dice y dice, es que es la única carrera donde no se pelea nadie, es que no se pelean ni los perros ni las personas. Y es verdad, o sea, hay una unión brutal y ahora que se necesita tanta unión, permíteme decir que allí no hay ni clases, ni razas, ni religiones, ni políticos, allí tenemos al ayuntamiento, que es Podemos, tenemos a la comunidad, tenemos ministerios, o sea, tenemos todo el mundo y todo el mundo se quiere, todos los políticos vienen, se hacen su fotocall estupendamente porque realmente es un proyecto apolítico y están catalanes, madrileños, andaluces, estamos todos allí, pero todos somos dog lovers. Bueno, que lo disfrutéis muchísimo, Alejandra Boto, el próximo 15, pues ya, aquí en Madrid, Perrotón. De octubre, te esperamos a ti y Marta, a Pablo, a todo el equipo, felicidades a un niño guapísimo que tienes ahí de tu equipo y muchas gracias. Y el próximo día traemos a Nica, el próximo año, porque si no, ya veo que no me abrís la puerta. Nada, nada, triunfó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le damos ese beso de esa parte. Gracias. Un abrazo.